La música para nosotros es más que nada es amor, es alimento para nosotros mismos, es alimento para el público, alimento para nuestras familias, y pues la música esa es algo que desde chiquitos traemos en la sangre y es por lo que vivimos. Pues ya anteriormente habíamos trabajado en diversas agrupaciones, y ya éramos amigos de antes y decidimos de un día para otro, nos juntamos, nos reunimos, vaya la redundancia, en una carnita asada, y de ahí resultó la reunión norteña, que hasta ahorita, gracias al público, seguimos urgentes. Deja de especial para nosotros porque está muy cerca de nuestro país, donde somos asignados, y también está especial porque pienso que aquí hay mucha gente latinoamericana, tanto como mexicanos y de otros países. Pues yo creo que es un privilegio de que nos hayan tomado en cuenta, en la carrera hay muchas agrupaciones de las cuales pueden dar la oportunidad, y les agradecemos que escogieron la reunión norteña, y estamos muy agradecidos con el apoyo de Ford, además de que yo toda mi vida he manejado trocas Ford, entonces para mí es un privilegio muy grande. El nuevo sencillo, Juguete Viejo, es lo más nuevo que estamos promocionando, ahorita en el 2018, es un corte promocional de un autor, de nuestro amigo Moisés Arellanes, compositor de este tema, y estamos muy contentos, ojalá que les guste a todo el público, lo recomendamos, está muy bonito, lo hicimos con todo el amor del mundo. La inspiración detrás de la, pues mayormente yo creo que en su momento, te llega de alguna manera, o a lo mejor no presente en pasado, te haya pasado de que alguien quiso jugar contigo, fuiste su juguete, entonces yo creo que en su momento, da la situación, o te dio en la situación, perdón. Me tiraste como un juguete viejo, que solo servía pa' mi delición, no te importó lastimarme mis sentimientos, ahora pa' que se te quite voy a hacer lo mismo yo, y me tiraste como un trapo desechable, pero yo soy el culpable por confiar en ti, como el consejo que te doy, ya no regreses, porque pagarás con creces, el haberme hecho sufrir. Ahora es lo mejor en Texas.